Música 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 ¿Cómo es posible saberte ahora, tu acompañada, yo yendo solo? Música ¿Cómo es posible que se te olvide, que no sea nadie, yo yendo solo? Música ¿Cómo es posible que se te olvide, que no sea nadie, yo yendo solo? Música ¿Cómo es posible que se te vea, tan contenta, yo yendo solo? Música ¿Cómo es posible que ahora, yo me he quedado, y que tú te fuiste? Música ¿Cómo es posible que tú te sientas, que al día llore de infierno? Música ¿Cómo es posible que estés viviendo, que yo verá, que yo fui de invierno? Música ¿Cómo es posible que aquellos tiempos, recientes y en ti pasemos? Música Música ¿Cómo es posible que se te olvide, que yo verá? Música ¿Cómo es posible llorar su niente? Música ¿Cómo es posible morir la vida? ¿Cómo es posible vivir la muerte? Con un recuerdo que no se olvida Música Música Cómo es posible llorar su oriente, cómo es posible morir la vida Cómo es posible vivir la muerte, un recuerdo que no se olvida Tú te has manchado, te ven asiento, me tuve fuera, lloro por dentro Y me eres causa de tu partida, y estar sin ti como muerto en mi vida Cómo es posible llorar su oriente, cómo es posible morir la vida Cómo es posible vivir la muerte, un recuerdo que no se olvida Me has olvidado y yo te recuerdo, yo no recuerdo si me pierdo Estás con hombres increíbles y yo te pregunto, cómo es posible llorar su oriente Cómo es posible morir la vida, cómo es posible vivir la muerte, un recuerdo que no se olvida ¡Vamos! 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 Cómo es posible llorar su oriente, cómo es posible morir la vida, cómo es posible vivir la muerte, un recuerdo que no se olvida Me has olvidado y yo te recuerdo, yo no recuerdo si me pierdo, estás con hombres increíbles y yo me pregunto, cómo es posible llorar su oriente, cómo es posible morir la vida, cómo es posible vivir la muerte, un recuerdo que no se olvida ¡Rubiniela! ¡Rubiniela, apóyame ahí! Con ese le decimos playaño nuevo a Viquiana, en Villanagracia, le dicen la jefa, la patrona Y con este, a otros amigos que dicen, ese merengue que grabaste con Dionis Tócamelo Al ritmo de la noche dicen De membranza del equipo De Diony Fernández Cuando te sientas Que todo te molesta Que el mundo entero Te llena de tristeza Es el momento De irse por las calles Y caminando Encontrarás en calles Un sitio con sabor y extinguido Sensacional y tropical Una ambiente en especial vivido Sigue de los besos Y gozar a hablar Hasta que el sol vuelva a brillar Cuando ya tu problema se va a bailar Que la música no para las horas Cuando el ritmo de la noche reinará Todo el ritmo de la noche Otro noche ¡Viva, mira! Arriba te no es nada de ser triste Tiempo no aprovecharás Una noche tan inolvidable Ya cuando salga recordarás Hasta que el sol vuelva a brillar Que la música no para de solas Hasta que el sol vuelva a brillar Que el sol vuelva a brillar Na-na-na-na-na-na-na-na-na La la la. Oh baby! O guu-guu-guu-guu. Oh baby! Oh baby! La la la. Na, 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 na-na. Na, na, na. Na, 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 na. Oh, baby. Na, na na, na. ¿Ella como dice? stopIzikaj Hypq doch 재 ind alla. Na, 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 na. Malga polvo. Nala pa, vibration Cont Andrezczé étudié. Que lo que pasa en esta fiesta Todo el mundo está alborotón Que lo que pasa en esta fiesta Todo el mundo está alborotón Porque quieren seguir conmigo Mañana seguir volando Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, esta gente hasta la manezca Fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, esta gente hasta la manezca ¡Sí! ¡Va y consigue! ¡Sí! Fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, esta gente hasta la manezca Fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, esta gente hasta la manezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, gente, hasta la manita Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, gente, hasta la manita Vamos a darle fiesta, gente, hasta la manita Fieta y fieta, que siga la fiesta Papá, denle fiesta, entre a la nana Fiesta y fiesta Y no eres una más Fiesta y fiesta 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 Ahora con la luna llena, vámonos pa' la escena Vente conmigo, marola, antes de que suba el agua Y abajo de la bambola, tengo la muna magra Abajo de la bambola, con la magra Tengo la muna magra, abajo de la bambola No te va a faltar con un cóndor en por la mañana Con la luna llena, vámonos pa' la escena Con la luna llena, pa' la escena Vámonos pa' la escena, con la luna llena De hecho yo te quito aquí, quisiera hacer la lana Pero uno no se puede, con toda la sea latina A latina, no se puede, con toda la sea latina Y uno no se puede venir Ayer me vine y se cae, yo muriendo de ganas Y abajo de la bambola, tengo la muna magra De la bambola, muna magra Tengo la muna magra, abajo de la bambola De película Y quería yo nuevo, familia Dios mío, Dios mío Dios mío, dame un 2021 Sin tanta tristeza, papá Dios ¡Oíste! 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 Yo tengo merengue para matrimonios y merengue para divorcios, uno para divorciarse ahora, porque que buscan dos gente un final de año viviendo en una relación que no hay deseo, que no hay placer, que no hay comprensión, que no hay gusto, que buscan juntos. Para ello tengo este antídoto que dice... El destino es así, la vida muchas veces hace trampa, ayer te tuve, yo no me di, no pierdo nada. Escúchame las noches que dijiste que me amabas, y el cojo de mi pecho con locura se abrazaba. Escúchame el motivo de las horas y los días, que dudaste abonillada, que no había quien te diga, escúchame las noches de pasiones y felices. Y la ramillete, traigo un ramillete de un lindo rosal, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Dices que me quieres, dices que me quieres, que me adoras más, un año que viene y otro que se va. Anoche hablamos del amor, y nos hizo llorar, y nos hizo llorar, venga, y callados. Anoche hablamos del amor, de la cosa que tú, de la cosa que yo, tantas cosas, Sin vidas y rosas lo discutimos, y aunque sufrimos, así aprendimos. ¡Qué peligro un plan! Anoche hablamos del amor, del libro que el dolor. Anoche hablamos del amor, discutimos, luego por ahí dijimos, otras cosas con rencor. Anoche hablamos, admitimos, luego mil besos nos dimos, luego hicimos el amor. ¡Qué digo! ¡Habla amor! Amor, ya hablamos del amor De las cosas que tú, que tú, que tú De las cosas que yo no Tantas cosas que miras y gozas No discutimos y aunque sufrimos Hacia frente Te perdí tu gran amor Sabemos el amor De peligro, de dolor Hablamos, nos peleamos, discutimos Luego por ahí dijimos otras cosas Con rencor Luego lo aclaramos, lo admitimos Luego mil besos nos dimos Luego hicimos el amor ¡Qué rico hablar! ¡Suscríbete! Hablamos, nos peleamos, discutimos Luego por ahí dijimos otras cosas con rencor Hablamos, lo aclaramos, lo admitimos Luego mil besos nos dimos Luego hicimos el amor ¡Qué rico hablar! Hablamos Enderezala A ver si a ritmo de tambor a derecha Dios calma esta peste, este veneno Que no ataca ni las plantas, ni los animales Ni al agua Vean nuestras vidas Señor calma esta peste Y que el 2021 Nos permita vivir Con menos presión Madre amado Yo sé Señor Que esto está muy disgustado Con la gente Tú sabes que Dios está muy disgustado Con los que no conocen el perdón Dios está muy disgustado con los habladores Dios está muy disgustado con los hambrientos Como una gente que nunca le ha hecho un favor a nadie Ha de llamarse cristiano Pero tanta gente que hay en los medios de este país Señor Hablando de Lima todos los días Y nunca le han hecho un favor a nadie Señor No entiendo Señor No entiendo Bájale un poquito la marcha Bájale un merengue ahí para callar esta boca No tengo control Señor Pero defendiéndote Padre Amado No te preocupes Madre mía Es la primera vez que te va a sentir Es la primera vez que te va a sentir Es la primera vez que te va a sentir Es la primera vez que te va a sentir Es la primera vez que te va a sentir Qué pena y qué dolor Qué manera de sufrir La primera vez que te va a sentir Madre mía Madre mía Madre mía Déjame llorar Que muy pronto quiero verte en navidad Voy a ir y búscame mi porvenir Y no ve la casita Que tanto te prometí ¿Tú sabes con qué merengue? Le compré la casa a mi mamá en Villalta Gracia ¿Con cuál? Pregúntamela otra vez ¿Con cuál? 1986 Con la quiero a morir Y le hice la segunda planta Y no tuvo que comprar el carro Porque el vivo era ella Yo que hasta ayer solo pido el gasaje Hoy soy guardia de sus sueños Si amor la quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ven Porque ella de un solo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Conoce bien cada herida Cada herida, cada ser Conoce bien cada herida De la vida Y que el amor también De la vida De la vida Con doce pies Cada guerra Cada herida Cada ser Con doce pies Es la De la vida Y del amor También Quereque 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 Se fue Veniendo a creer Se fue Y tú Pedías Algún día A la vez Cuéntame El ojo Cuéntame El ojo Dime Si quieres Su pelo El ojo De lo que Dice Que te cuente El amor Si aún soñe El cuento De su Brazo Prometeme Que si la No pongas en su piel Lo que Dice yo Delirio 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 Yo abracé Sin miedo Me abrazo Y aún me descuaza el juego Que me dejó su brillo Ay, su brillo Desde que me llegó A creer que se fue Y tú Que viajas Algún día A la vez Cuéntamelo Sí Cuéntamelo Dile que estoy Dispuesto a dar Todo por ella En Navidad Feliz año Nuevo Familia Un abrazo Familia Que fue Muchachita Chau Gracias por ver el video.